¿Qué es la administración virtual de un virtual team? No se puede llevar a cabo de forma tradicional como lo estamos haciendo tal vez tú y yo ahora hablando frente a frente. En este caso probablemente todos los demás miembros de tu equipo estén sentados en alguna otra parte del mundo. Entonces tienes que buscar qué otros canales de comunicación puedes establecer con otras personas y lograr que esos canales de comunicación sean igual de eficientes que si estuviéramos hablando en vivo. La experiencia nos dice que la solución es establecer varios diferentes tipos de canales de comunicación. Que tú puedas tener diferentes formas con las cuales intercambias información con esas personas. Y en la palestra hablaba yo acerca de cinco grandes formas de comunicación y algunas herramientas que hay para esa comunicación. Una es que toda la información del proyecto debe estar disponible a través de un portal, de una página web. Otra es reuniones virtuales. Otra es comunicación uno a uno. Otra es colaboración en la elaboración de documentos. Y finalmente lo que nosotros llamamos la visibilidad o integración del equipo que es que la gente comparta como si estuviera en un proyecto real. Una vez que entiendes eso, que entiendes que hay que hacerlo de una manera diferente, podríamos decir que entonces estás preparado para que ese equipo, aunque sea virtual, a pesar de esta condición, realmente cumpla con los objetivos del proyecto que le dio origen. ¿Y cómo se debe hacer con las cuestiones culturales de diferencias culturales? Sí. Fíjate que ese es un punto bien interesante porque una de las características más comunes de los equipos virtuales, que puede no tenerla, algún proyecto, pero es muy común que haya personas que provienen de diferentes culturas. Y entonces esto representa una barrera a la comunicación, una barrera a la colaboración entre las diferentes personas simplemente porque en las diferentes culturas tenemos percepciones distintas del mundo y en particular del trabajo. Entonces, yo lo que digo es, primero hay que entender esas diferencias. ¿Por qué tú tienes una concepción diferente a la mía con respecto a una misma situación? Entender que podemos tener diferentes percepciones y respetar esas diferentes percepciones. Eso es lo primero. Pero lo segundo y lo que realmente vuelve eficiente un equipo multicultural es que una vez entendidas y respetadas esas diferencias que hay entre nosotros por pertenecer a diferentes culturas, establezcamos lo que se le llama la cultura del proyecto. Es decir, que el equipo de trabajo tenga su propia cultura, que está por encima de nuestras diferencias. No quiere decir que yo no voy a tomar en cuenta las diferencias, simplemente ya las entendí, ya las respeto, pero ahora quiero generar una cultura para el proyecto. Y eso lo que va a provocar es que realmente todos podamos trabajar con sinergia y efectivamente cumplir, como decía hace rato, con los objetivos del proyecto. Pues es un tema bien interesante y hay que estudiarlo. ¿Esta cultura del proyecto no sería la cultura del país dominante o de donde está la sede de la empresa, pero una cultura... No necesariamente, fíjate, no necesariamente. Yo creo que puede compartir las mejores cosas de cada una de las diferentes culturas de donde provienen los miembros del equipo. Si una parte del equipo proviene de un país donde se tenga una percepción distinta a la tuya, pero esa práctica con respecto al trabajo es buena, pues habrá que incorporarla al proyecto. Aunque seguramente en la mayoría de los equipos hay un cierto sesgo que imprime la cultura dominante, vamos a decir, la empresa donde se está desarrollando, pero no del todo, yo diría. ¡Suscríbete al canal!